Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El Comité Cívico Potosinista enuncia un posible motín en Cantumarca por el traslado del ex cívico Pumari. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La presidenta interina del Comité Cívico Potosinista, Roxana Gras, ha denunciado que el ex dirigente cívico Marco Antonio Pumari podría estar en peligro por un posible motín en la cárcel de Cantumarca, a la que previsiblemente será trasladado por orden judicial. Estamos muy preocupados porque el director del régimen penitenciario ha mandado una carta advirtiendo sobre la posibilidad del motín en el penal de Cantumarca. La vida de Marco Pumari estaría en peligro si es trasladado a Cantumarca, ha señalado según recoge el diario. El director del régimen penitenciario de Potosí, Olimpo Dovaoda, habría mandado una carta al juez primero de instrucción penal, Raúl Arnold Barriga, en la que habría descrito el traslado de Pumari como preocupante. Ya teme que se vuelva a repetir la situación que dio con el líder de la resistencia juvenil, Cochala, de Asir Molina. En esa carta se describe que Pumari podría alterar la pacífica convivencia que en este momento se vive y poner en riesgo la integridad física de la citada persona. En este sentido, la defensa legal del ex cívico ha denunciado que existe una manipulación para influir en el juez del caso y que evite el traslado, según recoge el diario Los Tiempos. Es una manipulación deshonesta que está haciendo este director del régimen penitenciario, ya que está de buen tamaño y vamos a tener que asumir las acciones legales también para que esta persona trabaje y deje de ser insidioso en este sentido. Ha dicho este domingo el abogado de Pumari, Rafael Montoya, la emisora boliviana Herbol. Las autoridades judiciales decretaron el 22 de diciembre el traslado de Pumari desde la prisión de San Miguel, situada en la céntrica localidad de Uncia, a la de Cantumarca, en el tratamiento de Potosí, tras conocerse la reducción de seis a cuatro meses del tiempo de prisión preventiva del líder cívico. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. El señor Morales, hace días atrás, acabando el año y decía, estatizar las cooperativas ante la supuesta corrupción, escandalosa las cooperativas. Ahora habla de una auditoría a Zahuapá. ¿Cómo ven esta posición de Evo Morales? Me parece que el señor Morales, en 14 años, el gobierno no ha perdido nada. Las cooperativas son supervisadas por la AFCO. Hacen auditorías anuales y son remitidas a la autoridad correspondiente para su control. Entonces yo no entiendo, el señor Morales habla porque gracias a Dios algo de democracia queda en este país y tiene derecho a hacerlo, pero de conocimiento no tiene nada. Ahora, ¿cómo va esta insistencia, perdón, de tocar a las cooperativas cruceñas o parte del presidente Morales? Hay una actitud de algunos sectores del movimiento socialismo de atacar a las cooperativas cruceñas, pero parece que no tiene la capacidad de leer, de informarse un poco antes de hablar, para no salir haciendo papelón. ¿Se rechaza la estatización de la cooperativa o por qué lo ha dicho? Las cooperativas son del pueblo. O sea, es de usted, 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 es de mí. ¿Qué van a estatizar? Son los dueños de las cooperativas. ¿El Estado no ha donado nada a Santa Cruz para la empresa con la antigua opción? Lo dijo los cuatro años el otro día. Y Luis Santa Cruz no le debe nada al movimiento socialismo. Las cooperativas son fruto del esfuerzo del pueblo cruceño. Hace 40, 50 años, 60 años, el pueblo no tenía agua potable, no tenía energía eléctrica y no tenía servicio de comunicación telefónica. Los cruceños, visionarios de la época, se juntaron y formaron estas empresas que luego se hicieron cooperativas. Son fruto del esfuerzo cruceño. No tiene nada que ver el Estado en estos emprendimientos y que luego se haya cooperativizado para que sea el pueblo el dueño de la institución. Reitero, estos señores que están buscando generar polémica y atacar a la institucionalidad deben de ir para no caer en estos papelones, en estas renunzas públicas que han participado. Señor, el tema es que Morales, hace días atrás, acabando el año, decía estatizar las cooperativas ante la supuesta corrupción escandalosa en las cooperativas. Ahora habla de una auditoría a Zahuapá. ¿Cómo ven esta posición de Evo Morales? Me parece que el señor Morales, en 14 años, en el gobierno no ha terminado nada. Las cooperativas son supervisadas por la AFCO, hacen auditorías anuales y son remitidas a la autoridad correspondiente para su control. Entonces yo no entiendo. El señor Morales habla porque gracias a Dios algo de democracia tiene en este país y tiene derecho a hacerlo, pero de conocimiento no tiene nada. Ahora, ¿cómo va esta insistencia? ¿Perdón de tocar a las cooperativas cruceñas? Hay una actitud de algunos sectores del movimiento socialismo de atacar a las circunstancias, no sé. Pero me parece que no tienen la capacidad de leer, de informarse un poco antes de hablar. No saliera haciendo papelón. ¿Se rechaza la estatización de las cooperativas? ¿Por qué lo han dicho? Las cooperativas son del pueblo. O sea, es de ustedes, es de ustedes, es de ustedes, es de ustedes mismos. ¿Qué van a estatizar? ¿Qué es el pueblo que dueña de las cooperativas? ¿Se le daban nada a Santa Cruz para que sea la cooperativa? Lo dijo en los cuatro años el otro día. Y lo Santa Cruz no le debe nada al movimiento socialismo. Las cooperativas son fruto del esfuerzo del pueblo cruceño. Hace 40, 50 años, 60 años, el pueblo no tenía agua potable, no tenía energía eléctrica y no tenía servicio de comunicación telefónica. Los cruceños, visionarios de la época, se montaron y formaron estas empresas que luego se hicieron cooperativas. Son fruto del esfuerzo cruceño. No tiene nada que ver el Estado en estos emprendimientos y que luego se haya cooperativizado para que sea el pueblo el dueño de las instituciones. Vendemos que estos señores que están buscando generar polémica y atacar a la institucionalidad deben leer para no caer en estos papelones, en estas vergüenzas públicas que hacen. Señor, el tema es. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.